Necesito saber si resultó ahora porque ahora YouTube cambió todo el diseño y todo esto Y ahora está como bien complicado todo esto, se me hace difícil Creo que ahora sí Creo que ahora sí Parece que ahora sí por fin sirvió Así que espero que haya algunos comentarios de ustedes antes de comenzar, que me confirmen que está todo bien Un saludo a Mijair, que ya lo conozco, a Davey Artis también A Alicia Valenzuela, a Luis Villegas, a Antonio Villa, a Marije, a Raúl Lara Y respondiéndole a Marije, sí estoy en vivo, lo que pasa es que intenté recién transmitir en vivo Y como que no estoy acostumbrado a este nuevo modelo Lo que pasa es que YouTube hizo un cambio como en la plataforma Y ahora está como complicado, o sea, no es lo mismo, cambió todo Así que está ahí como aprendiendo Oye, espero que estén súper bien, ¿cómo están? ¿Cómo están con esto de la cuarentena? Espero que súper bien, estoy viendo aquí sus comentarios en el teléfono, por eso que miro hacia abajo Un saludo a Marije, ya te saludé A Kira también, 2830 A Hachi World también El Canal del Rey, un gran saludo para todos ustedes, espero que estén súper súper bien Les comento que hoy vamos a hacer la revisión de diferentes dibujos de suscriptores Ok, vamos a dibujar Ah, es la costumbre ya que me hace decir eso Vamos a revisar hartos dibujos, tengo 19 trabajos de ustedes Que recordarán que Como que se me habían acabado los dibujos de suscriptores Y les dije, si quieren que sigamos con la sección tienen que enviarme más trabajos Porque no habían Simplemente se habían acabado, se habían agotado Así que ahora ya tenemos 19, 19 trabajos Ok Ok, la única forma de poder enviarlo es por mi Facebook personal Si me lo envían por otro lado, yo no lo voy a aceptar Ya les dije Facebook personal me tienen que decir Max, es para tu video de crítica Porque a veces hay gente que me los manda Pero no para el video de crítica Quieren que les diga algo o algo por el estilo Tiene que ser así Ok Ok, así que Oye, si me enviaron dibujos y no aparecieron Quizás se me fue por ahí No soy perfecto, así que Tendrían que volver a enviarlo Ok Pero creo haber revisado todos Ok Ya mira, vamos a comenzar Sin más preámbulo Vamos a comenzar con este trabajo de Alex Julián Santamaría Que es este dibujo de por acá Que es este dibujo Ok Con este vamos a comenzar Y bueno, ya comenzamos mal un poco Porque ya les dije incluso en el video pasado Que no usen papel de este de escuela De papel no Porque no te va a entregar buenos resultados Por muy buenos que seas Es un papel que no es para dibujo Así que esa es la primera recomendación Pasar a un papel totalmente blanco Que no es caro O sea No es caro para nada Incluso hay unos escolares Que tampoco son libres de ácido Ni nada Pero que funcionan de maravilla Así que sería esa la recomendación En primer lugar Miren Lo veo como un dibujo interesante Un dibujo interesante Pero bien amateur O sea, no se ve como Muy profesional el trazo Para nada Se ve muy Se ve como un dominio De la técnica Relativa Pero Pero falta Se ve como el dibujo De un aprendiz A dibujo A dibujante Entonces, claro Aquí la línea es muy sucia En toda esta parte Bueno, que ahí se ve mucho En el tema del cabello ¿Cierto? No está mal No está mal En un inicio Pero Pero claro Es un dibujo muy Muy digamos Simple Por lo menos En cuanto a tono Solo en cuanto Oye Lo que pasa es que Yo no te respondo los mensajes Respondiéndole a Oscar Alberto Yo no respondo los mensajes Yo simplemente veo Que me enviaste el dibujo Pum Y lo descargo Listo Nada más que eso Así que no esperes Que le responda Un mensaje de Facebook Imagínate Me han llegado Cuando he dicho Como 30, 40, 50 mensajes Y no voy a responder Hola, hola ¿Cómo estás? Y todo A cada uno No puedo Me desespera Así que yo simplemente Cojo el mensaje Cojo el dibujo Y pum Listo Y ya después Hay que esperar A que llegue obviamente Su turno Y va a salir a los videos Y aquí lo vamos a comentar Que esto es lo importante No en Facebook Sino aquí en el video ¿Cierto? Ya Esto es muy bien Muchas gracias A Roberto Montero Que pregunta Ok Entonces les decía eso Que es como una línea Muy Muy Le falta Que le falta O sea Está como aprendiendo Entonces la recomendación ¿Qué sugerencia? ¿Qué le podría decir? Que empecemos a trabajar Con mejores materiales En este punto Pásate a un mejor papel Y así mismo Puedo quizás criticarlo Más específicamente Tu dibujo Porque siempre Cuando se usan Papeles estos Así con cubitos O sea Mejor dicho No cubo Nada que ver Sino cuadrados No queda bien Ok Entonces ese es como El Ese es el El comentario Ok Vamos a pasar a este De Carlos Zamorano Sí que me mandó Esta Bueno aquí Es un dibujo Extremadamente O sea Ya ni siquiera Diría minimalista Yo diría que Esto ya es como El límite Y ya está En otro nivel De De lo minimalista ¿Qué te puedo decir? A ver Aquí no hay Casi trabajo Es un dibujo Que uno lo hace Como en 15 minutos Así que ponle más ganas Respondiéndole a Carlos O sea Ponle más empeño Al dibujo Trabaja sombras Si haces un dibujo Así como este No esperes que te diga Algo Demasiado relevante O sea Aquí yo veo como No lo sé Veo como un dibujo Totalmente Sin alma Un dibujo Sin trabajo Sin esfuerzo Un dibujo Por hacerlo No veo a alguien Comprometido Cuando veo esto Por ejemplo Yo necesito Cosas que por lo menos Me digan Oye Aquí quizás No le salió bien Pero por lo menos Le puso empeño Le puso ganas ¿Cierto? Y aquí no se ve nada O sea Por hacer algo Básicamente Así que Como recomendación Intenta Trabajar más las cosas O sea Claro Ponle un poco más de empeño Quizás Hay dibujos Que están Más mal dibujados Que por ejemplo Esto Pero hay más trabajo Entonces Siempre va a primar El trabajo Por sobre algo Que está hecho En 15 minutos Entonces siempre Hay que tener compromiso Ya Mira Este es un dibujo De Cristian A Gudelo Ok Aquí tenemos un dibujo Creo que es Goku Creo que es Goku También un dibujito Muy sencillo Muy sencillo Y aquí se ve como O sea Demasiado cachetón Ahí Goku Mira Parece que aquí A Goku Como que le sacaron Una muela Que se le hinchó Ahí El pómulo O los cachetes Entonces Te recomendaría Trabajar eso Como que aquí Se pierde un poco La línea De El eje de simetría Que sé Que es un rostro En tres cuartos O sea Ni siquiera De perfil Pero aún así Debería conservarse Aquí una línea Más Más adecuada Se ve como que Se le hinchó Mucho ese cachete Entonces Enfócate en eso Que más Aquí el cuello También se ve Como muy deforme O sea El cuello Le comienza Detrás de la oreja Yo no sé Si esto Realmente El dibujo Está hecho así No sé Si el dibujo Está hecho Digamos La animación La serie animada Realmente El cuello Le baja Desde la mitad De la oreja Pero Yo te recomendaría Que pudieses Mejorar eso El cuello Probablemente Baja Ni siquiera O sea Probablemente Más bajo Incluso Pero aquí Se ve como Excesivamente Grande En esta parte ¿Cierto? Se ve como Un cuello Mutante Así para atrás Entonces Intenta Corregir eso ¿Qué más Te puedo decir? Otra cosa Que tienes Que procurar Es No cortar El trazo Tan marcadamente No tan Marcadamente No así Ni aquí Tampoco O sea Bueno Me quedó Super mal La línea Pero es porque Estoy con el mouse Bueno No se ve Porque no alcanza El cable Pero Digamos Está muy cortado Entonces Intenta hacer Una transición Desde aquí Desde un punto Uno A un punto Dos Una transición Suave Desde aquí Hasta aquí ¿Cierto? Que se vea Más degradado Que se vea Más degradez Más suavidad En el trazo No que se corte De golpe Solo Y solo Si termina El papel Pero aquí No es el caso Aquí el papel Continúa Entonces Mejora Ese aspecto Para que Se pueda ver Mejor Para que se vea Más profesional El dibujo Digamos Este es un dibujo Súper sencillo Súper básico Pero Que aún así Se puede Dar un consejo ¿No? Por lo menos Aquí Incluso Aunque no lo creas Yo veo Más trabajo Que en esto Ese es el tema O sea Aquí yo no veo Mucho No veo nada Aquí Será quizás Es incluso Una técnica Tan sencilla Pero se ve más O sea Por lo menos Hay más trabajo A eso quiero llegar ¿Ya? Así que Vamos a pasar A otro Mira Aquí tenemos El dibujo De David Pereira Ok Un retrato Vamos a ver Vamos a ver Porque aquí Hay como Ciertas Incongruencias ¿Cierto? Desde Recuerda La regla De los tres ojos Que quiere decir Que Tercer ojo Está justo En el medio De los dos Entonces aquí Bueno Creo que incluso Tengo reglas Por acá Incluso Lo podría medir Así Y ya más Profesionalmente Pero Lo que veo Es que Siento que A ver No sé No sabría decirte Si Yo creo que La distancia Puede estar correcta O sea La distancia No siempre Es exactamente igual Hay personas Que tienen los ojos Bastante separados Hay otras personas Que los tienen más En el centro Siento que si Están muy juntos Aquí Yo te diría Que deberían estar Un poquito más separados Pero un poco No mucho Ya Otro punto Vemos Que otro punto Que la nariz No encaja Ahora quiero ver Desde lejos Si Claro Es como un rostro Pero mira Yo los ojos Por lo menos Los veo totalmente Frontales Entonces si tú Lo haces así Debiese todo Ser Digamos Trazar Una vertical Y aquí también ¿Cierto? Y la nariz Corresponderse Con estas Dos verticales No pasa Fíjate Mira todo lo que se sale Si bien son líneas Hechas así Como muy 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 improvisadas Con un simple mouse No son precisas Pero Te digo que mira aquí Todo lo que se sale La nariz Y este es un buen ejercicio Porque así tú compruebas Que realmente Las fosas nasales Están Bastante fuera Imagínate Todo tiende Hacia acá Hacia este lado El lado izquierdo Desde nuestro punto de vista Es como que la cabeza Como que estuviese Deformada Ahora Podría ser que el retrato Tendría Tiene esta Digamos Esta dirección Pero los ojos No me da a entender eso Los ojos se ven Totalmente frontal Así que no Ahí hay una incongruencia El otro El otro punto La otra incongruencia Es la boca La boca aquí Hay un problema Problema real De Poca distancia Mira la distancia Que hay Entre los labios superiores A las fosas nasales La distancia es mínima Es mínima O sea Si tú llevas El dibujo Al tamaño real Que probablemente Es este Por ahí Debe ser este dibujo La distancia Es como De un centímetro Como mucho Entonces Hay que mejorar eso Otro punto Es que Siempre Digamos En el canon De un rostro Normal Entiéndase Algo normal Como Lo más común Lo más frecuente Es que Obviamente Los labios superiores Están mucho más cerca De la nariz Que los labios inferiores Del mentón Es algo que siempre se aprecia Es algo que Es súper observable Es cosa de que tú Te saques una foto Y vas a ver que Los labios están mucho más arriba Que abajo Respecto al mentón Y a la nariz Respecto a esa distancia Aquí pasa que los labios Están muy unidos A la nariz Muy unidos Y queda Queda como si estos labios Tuvieran mucho Botox Porque el tamaño Es desproporcionado Respecto al Al cuerpo O sea Bueno Al cuerpo no Pero sí al rostro Se ven enormes Esos labios Otro detalle Los labios Inferiores Por lo general Son más gruesos Y aquí se ven Del mismo tamaño Si te fijas Esta distancia Es prácticamente La misma que esta O sea Es Muy parecido No se ve Como muy natural Otra cosa Voy a quitar esto Para que se pueda Ver mejor Guarden Otra cosa Es que cuando tienes Un nivel En el dibujo Que no es Lo suficientemente alto No es tan bueno Como es en este caso Que es un nivel de dibujo Bastante básico No dibuje los dientes Porque los dientes Te van a dar Solo Solo Quebraderos de cabeza Solo te van a dar problemas Los dientes Se tienen que trabajar Con mucho cuidado No es que sea algo Demasiado difícil Pero sí Tiene su técnica Entonces si tú Lo se ensucias Si tú marcas Mucho la separación Si tú marcas Mucho esta línea Esta línea De los dientes Es esto de acá Te fijas Que se nota Está bien marcado Lo voy a volver A remarcar Para que se den cuenta A qué me refiero Todo lo que tú Dibujas en los dientes Va a hacer Que el dibujo Caiga todavía más O sea Pierda todavía más nivel Y eso pasa Porque no dominamos La técnica Del resto de cosas Y es como ya La gota que rebalza El vaso Así que Así que Esa sería La sugerencia Los labios Hazlos juntos No Muestra los dientes Porque hay que saber Dibujarlos Hay que saberlo Los dientes Solo se sugieren Solo se insinúan General no se dibujan Directamente Ya ¿Qué más? Bueno Las cejas Es un dibujo Bien básico Bien sencillo Yo imagino Que está aprendiendo A dibujar Te lo digo Porque cuando Cuando comencé A dibujar Yo incluso Personalmente Hacía trabajos Así un tanto Parecidos Así que son cosas Que se aprenden Con el tiempo Pero bueno Ya sabes Que tienes que mejorar Y a seguir practicando Vamos a pasar Entonces A este trabajo De baby De baby Cejas salinas Es un dibujo Creo que me dijo Que lo hizo Con rotuladores Y grafito Bueno Ya sabemos Evidentemente Dónde está el grafito O en realidad No Quizás Incluso Usó grafito Acá Apenas perceptible Y esto Y esto Tiene como plumón Rotulador No lo sé A ver Entonces Vamos Vamos a ver Este dibujo Y si Tiene cosas Bueno Fíjate que lo encuentro Algo interesante Porque no es algo Como que vea Todo el tiempo Me imagino Que debe ser Un gatito De algún videojuego De una serie Anime O animada No lo sé Desconozco El origen Pero Bueno No está O sea Por lo menos Tiene como algo Ahí como Diferente Que claro Ese es el punto Que no sé Si lo inventaste tú O lo copiaste Si lo inventaste tú Tiene mucho más valor En este caso Pero es un Dibujo sencillo Un dibujo Simple Yo te diría que Podrías trabajar Aquí el tema Del contraste O de la viñeta Pero no viñeta En el papel En el fondo Sino que la viñeta En toda esta área Digamos En todo Después del borde Hacia adentro Trabajar con Una sombra En esta dirección Cierto Una sombra En todo este sector Bueno Puede ser una sombra Que parte Después del borde Y va rodeando Toda la figura Igual forma Una sombra Que aquí creo Que si la dibujaste Paralela Ahí a esas partes Rojas A los ojos Pero puede ser Una sombra Más marcada Todavía Que tenga Más presencia Ponle un poco De eso Oscurésela Y le va a dar Un volumen Más interesante A este trabajo Está bien feo Sin ofender Bueno Me gusta que ustedes También comenten Así que La verdad Ahí ustedes Tienen que Ir comentando También estos dibujos Siempre lo he dicho Yo tampoco Tampoco voy a decir Si algo está feo Si está bonito Hay que Como obviamente Estoy haciendo estos videos Más de forma Educativa Más que una opinión Digamos Personal Intento ser Más Digamos Técnico ¿No? Pero Pero bueno Vamos a ver Aquí tenemos Otro trabajo El de Didier Hernández Y mira Este es un dibujo Que Si que lo hice En el curso Creo que en el primer curso Que publiqué en Udemy El dibujo De una casa Creo que Era ese curso No me acuerdo Si era otro curso No parece que sí Parece que era el primero Y yo dibujé Esta casa Con este paisaje Era un ejercicio Ya mira Hay varios aquí Problemas De partida La foto Lamentablemente Está mal sacada Así que vamos a intentar Ponerle Vamos a intentar Ponerle Más Digamos Exposición a esto Para Para que lo podamos ver bien Porque si no No se va a ver Vamos a dejarlo por ahí Ya no tanto Bueno por ahí Solo para ver más Pero si no Apenas se notaba Entonces Ok Ok Espera Ah ya Ahí sí Les decía Les decía Que Hay varios aquí Problemas que veo De esta casa Bueno no sé si tantos Pero si veo Una desproporción Bueno en realidad Más que desproporción Una falta de correspondencia O mejor dicho Un problema de Perspectiva Mira Fíjate aquí rápido Mira Vamos a intentar Explicarlo muy rápido Puff Me quedó muy grande La La Digamos La línea Vamos a reducirla más Por ahí Fíjate Este ángulo Ese Digamos Ese sería La parte superior ¿No? Pero mira La dirección De estas ventanas Mira Van hacia arriba Se van a terminar Juntando acá Mira Voy a quitar Esa línea Esa segunda Para que veas Fíjate Mira Aquí comienza Y por acá termina Entonces estamos creando Un triángulo Literalmente Ahí tenemos un problema Eso también sucede acá Fíjate en la parte inferior De la ventana También Y no se corresponde Con la dirección De la zona inferior De la casa Que es esa Digamos Eventualmente Estos puntos Se van a unir Y van a formar Un triángulo Entonces esos son Problemas de Perspectiva Esta parte De acá La zona lateral Si bien tiene Ciertos puntos Erróneos Como las ventanas El problema es que Claro Si me acerco mucho Pierde la calidad Y nos aparece El tema ese De la malla Pero mira La zona inferior Ni siquiera Estas dos ventanas Se corresponden Entre sí Y obviamente Son diferentes A la zona inferior Entonces Ya tenemos Ciertos problemas De perspectiva ¿Ok? Así que Ya vemos Ese problema Y ahí te enseñé Cómo verlo Rápidamente Fíjate Que el El otro Punto de Las sombras A mí me gustaron Bastante En este caso Es un Aquí valoro El tema De que es un Dibujante Digamos Didier Hernández Es alguien Es alguien Con bastante Personalidad Porque eso Se ve plasmado En el trabajo O sea Se ve un trabajo Con energía Con garra Con fuerza En el trazo Con Digamos Con vence En otras palabras Así que Eso me gusta Me gusta Que la gente Se atreva a dibujar Incluso cuando Tiene hartas falencias No importa Pero que tenga Esa confianza Al principio Tenemos mucho miedo Siempre de dibujar Y dibujamos así Con líneas muy delgaditas Intentamos sombrear Poco Es lo más típico Lo más común Lo más frecuente Pero en este caso No Y me gusta Me gustó la textura Que le diste a los troncos A los árboles Si bien hay cosas Que mejorar Dentro de todo Es un buen trabajo Pero con el tema De la perspectiva Ok Entonces vamos a pasar A otro Aquí tenemos El de MR Molina Tenemos Este animal No me acuerdo Como se llamaba Este animal Estos que tienen Estos cuernos Ahí Pero bueno Ok A ver Que cosas vemos Si El trazo Aquí No está Está muy bien pulido De guardar Les decía El trazo Si El trazo No Le falta Le falta Está como muy También Se repite El tema El tema de No está Digamos Tan La palabra Bueno Hay muchas palabras Que se pueden decir Pero Un dibujo con Un trazo limpio O sea Un dibujo con Un trazo Inestable Un trazo Indeciso Como que no hay seguridad Aquí Claro Aquí se ve Como que La pata Delantera En la sombra Pero esta sombra Es como un poco inexplicable La de aquí Eso como que no tiene mucho sentido No hay por donde tener esa sombra Casi O bueno Quizás sí Pero Me cuesta entenderla Luego por acá Tenemos esto Acá se repite Un poco raro Un poco raro Y evidentemente El tema de las patas Que aquí Como que no se O sea Se entiende igual Que esta es la pata delantera Está tan bien Y las otras Pero no se finaliza bien O sea Aquí no No hay nada Dibujaste Esta pastito Hierba Pero no Le faltó integrarse al fondo Podrías haber hecho Más sombra Debajo Un pez No No Si sé que Es algo No me acuerdo el nombre No me acuerdo el nombre Pero Es algo que tiene Un carnero Si Es un carnero Iba a decir esa palabra Pero después dije No Estoy seguro Pero si Si los ubico Ya Les decía eso Entonces como que No veo nada claro Y vamos a la parte superior Que quizás Es lo más importante Y Si Hay muchas áreas en blanco La sombra aquí No Muy Muy Tímida Poca textura Poca textura Y el trazo Sucio Y es frecuente Como Atribuir El trazo Si bien Alocado A una textura Robosa Una textura Interesante Pero en este caso No En este caso Vas a hacer Directamente Suciedad En el trazo No es un trazo Limpio Así que Te recomiendo Enfocarte En la línea Te recomiendo Enfocarte En la línea Después de eso Podemos ver Si es un dibujo Que está bien Proporcionado Que tiene Buen eje De simetría Que tiene Un buen punto De apoyo Un punto De gravedad Y todo eso Y del fondo También O del volumen Etcétera Pero lo principal Es un trazo Limpio Entonces Te recomiendo Trabajar Eso ¿Ya? Vamos a pasar A otro Que es el de Eric Mitak Rivera Que es este Dibujo De Bueno Esto creo Que es del Rey León ¿No? O algo así O la ley De la jungla De la selva No sé Pero algo así ¿Cierto? Hakuna Matata Ya Este es un Muy buen Trabajo La verdad Un trabajo Aquí vemos Que por ejemplo Si el trazo Está un poquito Alocado Pero no es Directamente Un trazo Tan sucio Como en el caso Anterior Es un trazo Que se puede Mejorar Siempre Evidentemente Pero es un trazo Ya aceptable En un nivel Superior Dibujo Que está bien Está bien Puesto Todo En su sitio Muy bien Ubicado También Aquí Si Es un Muy buen Trabajo En el tema De proporción Basándonos En la animación O en la película Ya En ese caso Si Ok Que cosa Entonces Podemos Criticarle Yo le Criticaría Aquí Algunos tonos Que podríamos Sacar tonos Oscuros Realmente Oscuros O sea Idealmente Aquí En las fosas Nasales En esta parte Donde Nos da a entender Que es más profundo Intenta Obtener una sombra Oscura Y ve Disminuyéndola Hacia afuera Aquí igual En la boca Y de hecho Él lo dibujó Aquí también En la lengua Lo dibujó Pero también Como que Podría mejorarse ¿No? Podría mejorarse Entonces Por acá también ¿Cierto? Aquí en la boca Etcétera En los lugares Realmente sombríos Agrega La suficiente sombra No tengas miedo No me gustó Timón Ni siquiera sé Que en este timón Aquí Ni siquiera sé Que en este timón Pero Claro Aquí yo no te puedo Hacer Digamos Criticar tan precisamente Porque yo tampoco Conozco estas series Ni nada Por eso que me enfoco Más en el dibujo Figurativo De De lo que vemos En la realidad ¿No? Con un 9B Queda más oscuro Sí Obviamente Con un 9B Ya es como De los lápices más oscuros Después está el 10B Y el 11B En algunos casos Algunas empresas Te sacan el 10B O sea El 11B Bien digo Pero es un tema Más de marketing Que de utilidad práctica Vamos a ver entonces El dibujo De Israel Díaz Tenemos Este Creo que fue El de Israel Díaz Yo me acuerdo Que este dibujo ¿Sabes qué estoy pensando? Y me acuerdo Que este dibujo Me lo envió Una chica A una mujer Estoy seguro Como la envió A una mujer A ver Aguarda Voy a tener que Comprobar Dejen Dejen comprobar Porque realmente Aquí no estoy seguro De qué es esto De qué me pasó A ver A ver Voy a buscar el Israel Es Israel Díaz El problema Es que no Voy a tener que Buscar el mensaje Porque creo que Me equivoqué A ver Sí Este es el problema Que siempre me equivoco En cosas Es que no Son muchos Los que Tengo que hacer Muchos que tengo que revisar Entonces Obviamente Obviamente También se me va Vamos a Hacerlo muy rapidito Son tantos mensajes Tantos Dibujos Que no A ver Creo que ya lo perdí Esto A ver Sinceramente No Ya son demasiados Dibujos Mira Lo voy a hacer Más simple Si me equivoqué Y este dibujo No es de Israel Díaz Pido perdón Ya Vamos a criticar El dibujo Por sí Es que soy humano Y son muchos Trabajos O sea Son 50 Dibujos Etcétera Entonces Tienen que entenderme También Ya Ya Vamos a ver Entonces Está este Trabajo Y Aquí tenemos Claro Tenemos el problema De que es un elefante Que ha comido bastante Porque es un elefante Con obesidad Mira esta tremenda Barriga del elefante Y acá es Casi describo Un círculo perfecto Esto Claro Te quedo muy gordo Si es cierto Te quedo muy gordo Este elefante Entonces Ahí tenemos un problema Ya Entonces Está Ese tema Muy gordo Las sombras Las sombras Me gustan Están relativamente bien La trompa La trompa De los elefantes Yo he visto fotos Y hacia abajo No es tan gruesa Que está muy gruesa Es más delgada Conforme Y aquí Como que Se mantiene muy ancha Incluso abajo Te faltó Esa Los orificios Que no es Ese digamos Plano Donde termina La trompa Sino que realmente Son Como Circulitos Es un oso hormiguero Dicen No 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 Ya Entonces Claro Está eso La cabeza También Me da a entender Aquí la cabeza Como que está En esa dirección Si te fijas Justo donde dibujé Ahí se ve Esta línea No ayuda Porque Le da como Un toque Como que realmente La cabeza Está un poquito Inclinada Un poco Antinatural Pero si Yo diría El principal problema Es la Que le pusiste Demasiado gordo Demasiado Hinchado Este elefante Lo que son Las orejas La cabeza Y la trompa No está mal No está mal O sea Se puede mejorar Pero no está mal Y bueno Por lo menos Le puso aquí El fondo del pasto Estos típicos Árboles de África Así que es un trabajo Que se ve Harto esfuerzo Pero tenemos Ese error principal Y las sombras A mí me gustaron Todo se puede mejorar Pero las sombras Están más o menos Bien Sí A mí me gustó Se echaba sus taquitos Por eso engordó Ay, ay, ay O sea que el elefante Era mexicano Eso no lo sabía Ya, mira Aquí tenemos Este trabajo De José Manuel José Manuel Creo haber visto Este nombre No, no Ya, es un gatito Pero un gato Que lo humanizó Demasiado O sea Esos ojos Tienen algo humano Prácticamente Estos ojos Te quedaron Muy estilo anime Son dibujos muy No, no tienen Mucho sentido En un gato La nariz Muy delgada En relación a los ojos La nariz Respecto a la cabeza No es que esté mal Pero sí a los ojos Si aquí el problema Son los ojos Los hiciste demasiado grandes No son así No son así Que los gatos tengan Digamos La pupila Que se les pueda dilatar O el iris Muy impactante No quiere decir Que La esclerótica O el resto Digamos Toda esa parte blanca Que lo rodea Y los ojos en sí El tamaño Sea grande En relación a la cabeza Se ven muy grandes Entonces se ve como un gato Yo aquí veo como un gato Pero como Un gato persona No sé por qué Bien Entonces eso ¿Qué más? Un gato muy corto Como muy cabezón Su cabeza ocupa Mucho Prácticamente Su cuerpo es tres veces O digamos Desde el cuello hacia abajo Solo hay dos cabezas Entonces es muy grande La cabeza Te quedó desproporcionada Ya comenzamos con eso Con el tema de la proporción No está bien Y Después El aspecto Del pelaje Todos esos pelitos Es súper fácil Dibujar a los animales peludos Porque tú empiezas A hacer pelito Por pelito Bueno aquí no Porque Pero tú empiezas así Es súper sencillo Muy muy sencillo Y empiezas a reinar Ejercer Ejercer más presión Y todo Muy fácil Eso es lo de menos Pero yo te recomiendo Que trabajes la proporción Vamos a pasar Al dibujo de Te falta la cola del gato Sí Pero es que la cola También podría estar Detrás del cuerpo Tu facebook En la descripción Me manda A otro maximiliano Vamos a ver Porque A ver Mi face personal Oh sí Manda a otro maximiliano ¿Pero qué es esto? Maximiliano Ezequiel López Universidad Nacional De Salta Oye pobre tipo Lo deben tener Así como Agobiado Lo estamos trolleando Estamos trolleando A un maximiliano ¿Por qué? Que no soy yo encima Ay no Buenísimo Buenísimo Pero es que No sé ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea ¿Por qué hay otro Maximiliano Que ni siquiera soy yo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué vamos a hacer? Ya En serio No le mandan dibujos A ese tipo Ese impostor No No Pero es que No sé ¿Por qué lo manda? Si El enlace No sé ¿Qué pasó aquí? Qué rabia Qué coraje Un problema De la Matrix Y quizás ¿Cuántos mensajes Tiene ya ese tipo? O sea Debe decir Qué verga No sé qué dije Omitan Esa palabra Se me salió Ya Le mandaste una solicitud Buenísimo Buenísimo Recién me vengo a enterar Que Durante años Parece que hemos estado Trolleando a un pobre tipo Ahí en Facebook Miren Voy a corregir Voy a corregir El enlace Voy a corregir El enlace Para que Para que no pasen Cosas así Porque sí O sea No sé Y sabes que hace años Yo me acuerdo que Por lo menos hace Un año Que me estaban diciendo Oye Tu Facebook Me manda otro Maximiliano Y no sé qué Y Y No recuerdo Haber corroborado eso O sea Yo pensaba que era Que ustedes se confundían No yo Así que Así que eso Buenísimo Buenísimo Voy a Sí 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 Ese tipo Debe tener Quizás Cuántos dibujos Voy a preguntarle Voy a preguntarle Cuántos mensajes Tiene Ya Ok Omiten eso El Facebook Que puse en la descripción Está mal Ya no lo voy a arreglar Porque ¿Por qué no? ¿Por qué no? Así que Así que eso Después lo vamos a ver ¿Ok? Ya Mira Sí Yo soy Maximiliano Carte Pero tengo Otro Otro Facebook Así que ahí Tienes que Tienes que Voy a publicar Voy a arreglarlo Aquí en adelante Si se va a arreglar el enlace Y los va a mandar A mi Facebook ¿Ya? Pero ahora Ahora simplemente No le manden A ese A ese Otro Maximiliano Ok Y aquí vamos A ver el dibujo De José Pérez Que lo tengo hace Hace una media hora Aquí Ya mira Es el dibujo De una No sé Que flor Es No sé Si es una No sé Si es una Una rosa O algo así Sinceramente Lo desconozco Pero está bien No sé Es un dibujo Es un buen ejercicio Para practicar Pero no hay Como mucho más Interesante Pero bueno Vamos a rescatar Los puntos positivos La sombra Se corresponde Está bien Hay contraluz En cada pétalo Se ve bien Por lo menos Hay tres tonos principales En el trabajo También conseguidos Si me preguntas ¿Qué cosa mejorar? Bueno Ponle algo más Ponle un fondo Una rosa sola Sin hojas Sin el tallo No se ve Tan interesante Si yo tengo Una foto En blanco y negro Así que Sería esa La sugerencia Igual Puedes potenciar Aún más Las sombras Puedes hacerlas Más dramáticas Siempre recomiendo Que en caso De que Nos basemos En una fotografía Aunque sea Una fotografía Aburrida Pero que nos guste Quizás la forma Pero el tema De los tonos No sea demasiado Excesivo Sea muy plana La recomendación Siempre es A exacerbar A exagerar Los aspectos Que a nosotros Nos parezcan Relevantes Como por ejemplo La sombra Las luces Y así Entonces siempre Podemos modificar Cosas respecto A la fotografía Ya Aquí está Este dibujo De José Roberto Limón García Aquí Él me mandó Este dibujo En Solos Y las letras También Pero bueno Las puse Porque Me imagino No nos molestaba Mucho en realidad Que ponga eso Y si él lo quiso Bueno Entonces Este es un dibujo Que Llamé inmediatamente Por los ojos Aquí me pueden decir Maxi Los ojos Están desproporcionados Respecto A la A la cabeza Sí Y no Sí Pero cuando hablamos De niños Cuando hablamos De niños Así muy chiquitos Vemos que Hay pequeñas diferencias El rostro De un niño No es exactamente El mismo De un rostro De un adulto Ni de un joven Ni de un chico De un adolescente Por ejemplo Va cambiando A lo largo de los años Entonces aquí Sí Se puede corresponder Aparte hay niños Que tienen los ojos Muy grandes A mí los ojos Me gustaron mucho Los ojos ahí Con Con esos brillos Veo una pequeña Diferencia de tamaño Inmediatamente me di cuenta De eso Hay que ser así Porque Para que sean útiles Estos vídeos Si no No son útiles Mira Veamos esa distancia Y mídela acá Este ojo Este ojo El de acá El digamos Que el La Bueno en realidad El iris Solo que es todo negro Aquí es un poquito Más grande Que acá Acá es un poquito Más chico Fíjate bien Te vas a dar cuenta De lo que te digo Quizás no al principio Pero sí después Es una diferencia Mínima Pero sí existe La sombra Aquí de la nariz No me termina de convencer Esa línea Se ve antinatural Y vemos que aquí está Digamos esta La parte externa De la nariz Y aquí está esta Que no se corresponden Porque esta termina A esa altura Y esta termina Más arriba Ya Entonces son pequeños puntos Que en conjunto Te van dando Un dibujo De un nivel De un nivel Relativo Por eso te digo Que el dibujo De los niños Tienen los ojos Más grandes Ya El tema De los labios No está mal Quizás los labios Deben estar un poquito Más arriba Por ahí Quizás No lo sé Pero puede ser Te recomiendo Revisar Ese Ese caso Pero No está mal No está mal Es un dibujo Que en general Me gusta Por lo menos Tiene mucho eso Tiene que los ojos Si bien Ya vimos que tienen Ciertas imprecisiones Te atrapan Te llaman mucho la atención Es algo distinto No es el típico Retrato Bien dibujado Ni nada Sino que tiene algo más Sí Ya les dije No manden Dibujos Al Facebook Que está en la descripción Porque hubo un error Que no me lo explico Y los manda A otro Facebook Que no es el mío Entonces No lo manden A partir del próximo video Voy a corregir eso Y ahí Vayan a ese Facebook Ok Les pido perdón Vamos a pasar Vamos a pasar a otro El dibujo De Manuel Martínez Que es este Trabajo de por acá Esta chica Ya Un dibujo de grafito Totalmente Se nota Un nivel Interesante A ver Que cosas veo aquí En el rostro Que no me satisfacen Del todo Los ojos Están muy bien Bien Aquí Como que en esta posición Me parecía Tres cuartos Nos da Siempre problemas Bueno No siempre Pero muchas veces Hay problemas con Los ojos Aquí no Está muy bien conseguido Buen punto La nariz Un poquito grande Respecto a los otros elementos Pero puede ser Porque La niña La chica Ella tiene La nariz Un poquito grande Los labios No está mal No está mal La verdad En cuanto a la cara Me gusta Ya Pero vamos a empezar A ver que cosas Se pueden mejorar Si la nariz Muy grande Pero como te dije Puede ser Que ella si Tenga la nariz Grande Yo creo que si Vamos a ver Ok Todo esto Aquí Fíjate que Donde voy dibujando Ahora Hay una sombra En esta parte Esta sombra Apenas se nota Entonces fortalece Ese aspecto Que la barbilla Que la quijada Proyecta una sombra El mentón Proyecta una sombra Por sobre el cuello Por lo menos arriba Fortalece Ese aspecto Pasa en el face No No mentira Ya Entonces Claro Entonces hay que oscurecerlo Para que se vea Más realista Otro punto Aquí también Agrega más sombras En los pómulos En el cachete El pómulo sería Más esta parte Pero agrega más sombra Aquí incluso lo hizo Aquí puso esa sombra Pero muy tímida Ponle más Atrévete Juega más con eso En la En la nariz también Porque se ve un rostro Que los tonos Son muy parecidos Fíjate El tono de aquí Es igual a este tono Es igual a este tono Es igual a este A este A este Y así podríamos seguir Aquí también Entonces se ve un dibujo Muy plano En la cara Muy plano En la cara Entonces Esa es La sugerencia El cabello Está bien O sea Se puede mejorar Está muy oscuro Faltarían tonos altos Los tonos oscuros Ya están bien Pero empieza a sacarle luces Empieza a jugar eso A jugar con eso Empieza a ponerle Goma maleable Goma de miga Y elementos así Vamos a pasar Al dibujo De Moisés Maestre Moisés Maestre Este dibujo Me gustó mucho Bueno Aquí tenemos El curioso caso Aquí tenemos un caso En donde La proporción Está Perfecta Prácticamente O sea Podrías calcarlo Y te quedaría Una cosa Muy similar El dibujo Todo lo que corresponde Al perfil De la chica Todo está Perfectamente resuelto La mandíbula El cuello Los hombros Perfecto Entonces aquí La proporción Está muy bien Ya tenemos Ese aspecto Bien Pero que otras cosas Vuelvo A ver Que carecen Aquí Cierto que también Es un dibujo Que le falta Potencia Dibujo muy temeroso Entonces Ponle más sombra Aquí Mira Aquí hay sombra Pero es muy tímida Ponle más sombra Ahí Más acá Aquí debajo Proyecta más sombra Sobre el cuello En todo este sector Atrévete a jugar con eso Porque siempre veo esto Que son dibujos Muy tímidos Aunque en este caso Está como el límite Ok Entonces Esa es la sugerencia Hay que jugar más Con las luces Hay que atreverse Pero está bastante bien Siempre digo A veces me dicen Oye mira Es que tengo este dibujo Y como mejoro las sombras No sé sombrear Me hace falta Como consigo más volumen Y me mandan dibujos Cuya línea Es mala Entonces yo te digo No te enfoques en eso todavía Enfócate en la base En la línea Que es la base del dibujo Siempre vamos aprendiendo Por partes Vamos a pasar a otro Al dibujo de Osk O-S-K-R Castro Parece Este dibujo de este artista Que desconozco quién es Se parece un poco a Brian May Pero no creo que sea él Entonces es un dibujo Que Sí También muy sencillo Se nota que El trazo aquí No está bien hecho Mucho La línea Muy marcada Entonces te recomiendo Practicar harto Te recomiendo practicar Pero para comenzar No está mal Ah mira mira Aquí descubrí algo Este es Un carboncillo Es un carboncillo Que se va deshaciendo Creo que es ese O sea que vas Quitándole La cubierta Son lápices súper caros Esos son súper buenos No sé si es eso Creo que sí Puede ser Uso pincel y todo Pero sí Se ve muy simple Le pusiste mucho énfasis Se parece Digamos Tiene la El cabello Muy oscuro Y todo Pero te fuiste olvidando De la cabeza Te olvidaste un poco Del rostro Mira aquí Esto es totalmente plano Aquí también Aquí Aquí La nariz Para qué vamos a decir Los ojos Bueno Los lentes De sol También Planos La frente Igual Es un dibujo Muy plano Muy plano Ya el cuello Y el resto Si quieres No me interesa tanto Porque vas a ser Quizás algo secundario Pero la cabeza Enfócate en eso también No solo En el cabello Pongamos sombra Y todo Además La boca Está muy arriba Respecto a la nariz Entonces tenemos que Esta persona Tiene una quejada Gigantesca Ahí hay otra Desproporción Ya Sería la sugerencia Que te puedo dar Es el maradón De una guitarrista Puede ser Puede ser Ya Vamos a ver El trabajo De Pérez Pérez Arguello O Arguello No sé Cómo se pronuncia Uy Este dibujo Está Está interesante Un dibujo Surrealista Bueno No sé Si surrealista Pero sí Es un trabajo Bastante perturbador Y estas son Como diría Dross No en realidad Dross no habla así Los 10 Peores Del No ya Vamos a ponernos Serios Este Este está Como para Portada Ahí de un disco Está como para Crátula Está muy bueno Estos son Como pajaritos Ahí alimentándose Ahí alimentándose Me recuerda eso A los pájaros En el nido Ahí comiendo Todo lo que vomitó La madre Y todo Entonces me gusta Este trabajo La verdad Me encantó Muy bueno Es bastante bizarro Muy perturbador Grotesco Bizarro Diría que es un dibujo Bizarro Me gustó Me gustó La idea La idea Esta es fantástica ¿Qué te puedo decir? ¿Qué cosas puedes mejorar? Oh Está difícil Decir algo Sinceramente Sinceramente Decir algo Para Para mejorar esto Es difícil ¿Por qué? Porque Tú me puedes decir Ya Max Pero por ejemplo Estos Estos bichos Estas cosas de acá Que son dos Este de aquí Y el de acá ¿Por qué no le pone Más sombra? No juega Bueno Pero que quizás Él quiso hacerlo así Y así ya funciona muy bien Así ya tiene un estilo Que no sea tan realista Tiene su toque Que tenga otro tipo De realismo Que la sombra No sea excesiva Que el fondo No sea completamente negro Sino que es un gris Muy oscuro Porque tiene textura Eso no es un negro Es un gris oscuro Entonces No te puedo decir Cómo mejorarlo A mí me encantó Así como está Yo creo que este trabajo Puede que te lo compraría Pero esto ya sigue Mucho más artístico O sea Yo te digo En lo que yo hago Y no solo en YouTube Sino que Lo que yo hago Lo que en general A lo que me enfoco Es Digamos El dibujo Pero el dibujo más Dibujo más pedagógico Dibujo más Para aprender la base Ya que el dibujo Se aplica a todas las artes visuales Pero no es como crear arte en sí Porque realmente No es muy artístico Y en este caso sí Y en esto ya es completamente distinto Así que a mí me encantó No, yo no sé si son pájaros Yo eso es lo que veo Pero Ahí ya le dio un sentido Que quizás otra persona no Así que Felicitaciones realmente a Pérez Arguello Me encantó tu trabajo Vamos a pasar al siguiente Desde Rey David Herrera Un tigre Tigre gigante Con una chica Me recuerda mucho Estos dibujos así Como de De chicas indígenas De algunos países Y todo Con pintura acrílica Para el negro O quizás Plumones negros No sé Entonces aquí Un dibujo Bueno Que tiene Harta saturación de color Harta saturación Es un dibujo Que tiene un toque Muy animado O sea No es un trabajo Realista Ni nada Sino que se ve Como muy de animación Pero está bien ejecutado Sí Está bien Bien resuelto Tiene lo suyo Me gustó harto Que saturaste mucho Los colores Está bueno En ese caso Sinceramente No sabría Que decirte Porque es un estilo Que en lo suyo Si funciona bien Ahora Si quieres Llevarlo al terreno Figurativo Al terreno De un tigre Realista Claro que no Ahí hay que trabajar Otras cosas Pero eso es diferente Y no Una crítica así No aplica En este caso De trabajos Porque es otra área Es otro género De dibujo Sí En su área Está muy bueno En su área Está bien Ya se lo llevamos A otro A otro punto No tanto Vamos a ver El dibujo De Saúl Josué García Delgado Bueno aquí Pasa un poco Lo del primer No creo si era el primer No 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 Este El segundo lugar El del dibujo De Carlos Que pasa un poco Parecido Muy sencillo Bueno que este Algo más de trabajo Pero claro Muy sencillo Muy sencillo Y esta no es La línea Que hay que trabajar Cuando uno aprende A dibujar Te explico Cuando uno aprende A dibujar Como es tu caso O que está comenzando Porque Se nota por la técnica Que es alguien Que está empezando No hay que hacer Estas líneas Así de marcadas Esto parece que Que llevabas La mano Muy firme Cuando ibas haciendo esto Porque te quedó Está muy rígido El trazo El trazo Cuando se hace así Cuando uno comienza Tiene que ser así Mira lo voy a hacer Por este sector El trazo Tiene que ser así Tú vas Tú vas construyendo La figura Te fijas Tú vas haciendo cosas Tú vas con Mucha figura Geométrica Vas construyéndolo Pero no es así La línea No es de una sola línea Como se ve aquí Ya Es distinto Te recomiendo ver Incluso los dibujos Que subo Cómo trabajo El boceto Que ahí Siempre se ve muy claro Entonces A trabajar eso A soltar la mano A soltar la mano Porque así parece Más calcado No se ve como algo Muy a mano alzada Vamos a ver El de Víctor Noel Ulloa Castro Noel ahí con el nombre Este es un dibujo Muy bueno Me gustó bastante Si bien El cuerpo de la chica Tiene una mezcla extraña Entre el cuerpo De alguien Con Alguien físico Culturista Fíjate El tremendo tamaño Aquí De los hombros El tamaño Demasiado grande Después tenemos Una espalda enorme Que se ve detrás Y claro Estas piernas Que casi casi Van a explotar De lo grande que son Entonces es un dibujo Muy Exageraste mucho Exageraste demasiado El tema De las curvas Sabas que curvas Diría Está demasiado Grande La proporción No está correcta A menos de que realmente Fuese una chica Físico-culturista Y que esté en fase De volumen Porque se ve enorme Entonces ahí ya Se ve eso ¿Cierto? Claro Se ve como muy ancha Muy Muy Y claro Además La cabeza La quedó pequeña Entonces esa sería La recomendación Pero fíjate Que me gustó mucho La idea Me gustó mucho La idea La ejecución Sí y no La ejecución El sombreado Me gustó Me agradó bastante Pero la proporción No Entonces me gustó Esta idea De que ella esté dibujando Aquí el nombre De Noel En una muralla La verdad me agrada Que esté en esta posición Sí, sí me gusta Pero creo que le falló La proporción Nada más que eso Y la sombra Podrías también potenciarla Aún más Ponele más sombra Aquí debajo La sombra Siempre te va a traer beneficios ¿Ya? Bueno Entonces Esa sería La Ese sería El Digamos El Los dibujos Vamos a ir viendo Vamos a hacer un Recuento Que es lo que estoy haciendo Para que los vean ¿Cierto? De todos los trabajos Que fuimos viendo Vimos exactamente 19 trabajos Exactamente 19 dibujos Fueron todos los de acá Dibujos interesantes La última vez Yo encontré Que el nivel Estuvo Bien bajo Hay que decirlo En este caso Ya subimos Ya subimos mucho Entonces sí Ya vimos Trabajos Quizás muy sencillos Pero también Vimos trabajos Más complejos Algunos muy interesantes Y vemos que No es necesario Tener un estilo Hiperrealista Para que sea Un muy buen trabajo Así que eso Ya Voy a hacer La última aclaración Antes de finalizar El directo En este momento Hay un enlace En la descripción De mi video De este directo De un Facebook Pero es un enlace Que está mal Que por algún motivo Que desconozco Los manda un Facebook Que no es el mío Así que Ahora entiendo Quizás Porque mucha gente Me dice Yo te mandé Tu dibujo Te mandé Y no respondiste Porque quizás Le enviaban El dibujo A otra persona Que no era yo Así que Creo que esa Esa es la posibilidad Porque estoy seguro Seguro que revisé Todos los últimos dibujos Y aún así Hay muchos Que están diciendo No, no No sale mi dibujo Y todo Entonces Probablemente Fue eso A partir del próximo A partir del próximo video En la descripción Si va a estar El enlace Correcto Pero ahora no No vayan al enlace Que está en la descripción Ahora No lo hagan Porque no es mi Facebook Real Es de otra persona Nada que ver con esto Así que eso Muchas gracias Gracias por estar aquí Y nos vemos En una próxima oportunidad ¿Qué les parece? ¿Ok? Voy a ver cuánto tiempo Transmitimos Ah, mira Como una Como una hora Así que eso Muchas gracias Por estar aquí A acompañarme Que estén muy bien Cuídense mucho Nos vemos en una próxima oportunidad La foto que vengo Es en blanco y negro No es el enlace Que sale ¿Ok? Cuídense mucho Te pico en la cola ¿No? ¿Qué dices? ¿No? Me siento incómodo Aquí un poquito Por la posición Ok Cuídense mucho Nos vemos Chau chau